Entonces ya en esos momentos llegó la policía, llegó los bomberos, mi familia vive por ahí cerca, ciertas personas y las cuales acudieron a verme. Yo no quería retirarme del lugar, yo quería quedarme hasta el final con ellos. Hice berrinche, mi tío me jaló con fuerza, mi tía también, yo estaba llorando, desesperado, queriendo seguir ayudando a mis amigos. Pero al final un primo vino y me dijo la verdad de una manera tan cruel, que me dijo ¿qué quieres hacer? Me dijo, si ya todos están muertos, me dice, ¿a qué vas a ir? Entonces cuando entré en shock y me puse aún peor. Luego al momento, al rato, llegó mi papá y me llevaron hasta la ambulancia donde estaba con otro chico, compañero mío, el cual el hermano ya falleció justo en ese cuarto. Y nos llevaron hasta el hospital. Entonces uno de los recuerdos más o menos que yo me puedo llevar de ellos fue en la mañana cuando entré y uno de ellos me pidió la ayuda para irse. Y le dije que no, pero lo más grande que él me pudo dar fue un beso, el cual hoy por hoy lo llevo conmigo. Y si él me ve desde arriba, él sabe que siempre estará conmigo cuidándome en todo lugar donde él me encuentra.